Vamos con la señora Cecilia Bufler y lo tenemos a Beto Valdés, guardadito en su casa. Ceci, bienvenida. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo en orden. Otra vez el dólar. Volvimos. Otra vez el dólar. Ayer pensaba, cuando estaba en la conferencia de prensa esa de Miguel Ángel Pese, cuántas veces, yo que hace 20 años que soy periodista de economía, tampoco que hace 50, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces estuvimos ahí viendo a un funcionario anunciar, o a un presidente lo va a contar, una medida que se nota, que no está de acuerdo, que no es la mejor medida del mundo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sin embargo, bueno, se hizo lo que Pese quería, en definitiva, ¿no? Básicamente es Miguel Ángel Pese el que resistió el desdoblamiento cambiario, con el argumento de que eso quebraba el balance de las empresas, eso le dijo a Martín Guzmán, las empresas van a quedar con los balances con exportación de dólar al oficial y la deuda en el financiero, y se terminó esa discusión. Siempre se pidió un desdoblamiento para dólar turismo y para dólar ahorro, no para dólar financiero como en los 80, porque efectivamente en los 80 el dólar financiero generó que las deudas se pagaran por el financiero. ¿Qué es lo que va a terminar pasando? Porque finalmente esta medida termina siendo en parte que no te dan los dólares para pagar, obviamente, las deudas. ¿Por qué? Porque los dólares se rifaron en turismo y en ahorro. No quiero seguir porque he tenido un año hablando del tema. Hace un año que te escuchamos. Está Beto Valdés, que está allí en su casa. Beto, querido, bienvenido. Muy buenas noches. Y por supuesto... ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Bueno, lo que queremos saber, Beto, es la interna política del dólar. ¿Qué es lo que pasó en el gobierno? ¿Por qué finalmente se tomó una decisión que, en principio, parece contraria a lo que estaba anunciando Martín Guzmán o el propio presidente de la nación? ¿Qué sabemos en ese sentido? Además, pareció todo un poco descoordinado. El anuncio de Miguel Pesco, por un lado, Martín Guzmán hablando del presupuesto, por el otro. ¿Qué saben, estimados? Y en primer lugar, yo diría que amerita ser justo, teniendo en cuenta que veníamos hablando de Martín Guzmán como el verdadero superministro. Bueno, rápidamente se puede decir que ha sido devaluado. ¿Por qué? Porque evidentemente es uno de los grandes perdedores del supercepo, que como bien hacía referencia a Cecilia, y prácticamente es la primer pelea importante que le gana el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la realidad, ¿no? Ahora, también, Beto... Lo interesante de esto, Willy... Decía, yo... Decía que lo interesante de... Hola. Sí, tenemos un poco de delay por el WhatsApp, perdón, perdón, perdón a los televidentes. No, te decía que en el Banco Central, hasta donde sé, Cecilia, también le echaban la culpa a Guzmán de que, bueno, finalmente en estos meses, lo único que pasó fue que se perdieron reservas, digamos. Sí, absolutamente. Y además con esa decisión o con la determinación de, bueno, lo habíamos dicho claramente acá, poniéndole fecha y todo, ¿no? El plazo máximo que aguantaba el Banco Central era el día que se terminara de firmar los acuerdos de reestructuración de la deuda, después de eso no había mucho más margen porque entra la economía en una etapa de sequía, en la etapa en la que no hay liquidación de exportaciones y los dólares no alcanzaban, ¿no? Claro, claro. A propósito de sequía, si faltaba un problema para la, digamos, para la oferta de dólares, es que hay sequía. Es cierto que está subiendo el precio de la soja mucho por eso, ¿no? Sí, lo compensa, pero... Pero bueno. Bueno, Beto, discúlpame que te interrumpimos. Adelante. Sí, la referencia es evidentemente esto que planteábamos, que no solo... A ver, hubo una tensión muy fuerte desde hace tiempo y lo habíamos comentado en el programa, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, Guzmán con más ganas de desdoblamiento cambiario, pese siendo a directamente cortar el dólar de ahorro, se optó a mitad de camino, arbitró un poco Cecilia Todesca, que comenzó a tener protagonismo. Hay quienes dicen que volvió la troika del Banco Central, que impuso el cepo temporada 1K, es decir, Mercedes Marco del Pon como presidenta, obviamente Miguel Ángel Pese, que estaba en el directorio ya, incluso desde la época de Martín Redrado, también estaba Cecilia Todesca. Lo ponen a Matías Kulfas, me parece que no estaba muy convencido porque evidentemente va a afectar mucho a su ministerio y su interlocución con el mundo empresario. Pero se habla de un fuerte protagonismo de Marco del Pon, sorpresivamente, porque se decía que del Instituto Patria no la miraban con simpatía y de hecho la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mantenía algunas diferencias importantes. Ahora, lo interesante de esto son las diferentes lecturas. Por un lado, Willy y Ceci, se dice que, a ver, en el masismo, ni hablar entre los gobernadores, hay una tremenda preocupación. Los economistas que asesoran al presidente de la Cámara de Diputados consideran que es una medida tremendamente arriesgada que va a afectar la recuperación de la economía, que puede llevar incluso a la quiebra a algunas empresas, y además hablan de una decisión que tarde o temprano te va a llevar a más cepo todavía y fundamentalmente al regreso del fantasma de Esbatela. ¿Te acordás? El exfuncionario que a la fuerza quería desdolarizar la economía y que todos pensáramos en pesos. Ahora, al mismo tiempo, lo interesante es que desde el Banco Central y aquellos que impulsan esta movida, por primera vez lo critican a Guzmán, que hasta ahora aparecía intocable, en función de que dicen que finalmente fue el gradualista. Tardó mucho en cerrar con los fondos monetarios internacionales, perdón, con los bonistas, en una negociación que prácticamente llevó demasiado tiempo para terminar más o menos lo mismo, que con el presupuesto, que también tardó bastante, iba a generar, a recuperar las expectativas, con lo cual hoy Guzmán está devaluado y evidentemente obligado a sostener algo que no está del todo convencido y que a su vez convengamos que el propio presidente tampoco quería tomar esta medida, pero el diagnóstico... Le llevaron la cuenta, Beto. Es preocupante, exacto, le llevaron los números. A ver, Cecilia... ¿Cómo se da de negativa la repercusión del super cepo, que hasta están enojados y critican los halcones, perdón, las palomas más dialoguistas de Junto por el Cambio? Hasta ellos están realmente azorados por las consecuencias que puede tener esta decisión. Bueno, Cecilia, ¿qué pasa con las empresas aquí, digamos? Acá, a ver, ¿qué dicen en el Banco Central? A ver, dale. Que en esta segunda parte del año, desde octubre a diciembre, hay unas 20 empresas que están en la situación en la que... Son 2.300 millones de dólares, creo que hay vencimientos de aquí hasta fin de año. De aquí hasta diciembre. Vencimiento privado. Exacto, de deuda privada. Dicen que el dato histórico es que siempre se refinancia alrededor del 60% de las deudas y que este año todo el mundo pagaba todo. Claro, o sea, básicamente las empresas están cubriendo y pensando en no refinanciarse por una potencial devaluación, obviamente. Muchas empresas, al ver que las reservas se iban en el ahorro y en el turismo, se anticiparon a pagar deuda porque sabían que tarde o temprano iba a pasar lo que pasa ahora. Exactamente. Bueno, eso no lo ve como una maniobra defensiva para cuidar a la empresa, el Banco Central, sino que lo ve como una maniobra especulativa que quiere corregir con esta decisión. Le va a traer muchos dolores de cabeza. Hay una segunda etapa, ojo, que los que están... Digamos una cosa clara, la Coca-Cola no va a defaultear, digamos. La General Motors, eso finalmente, ahora, por supuesto, van a invertir menos en Argentina. Y las empresas argentinas de primera línea son las más complicadas en esto. Las internacionales no, claramente. La deuda que tienen fundamentalmente es con sus casas matrices. Ahora, las empresas nacionales de primera línea que se endeudan en el mercado global, a tasas de interés a veces mucho mejores que las que lo hace el Estado Nacional, ¿cómo van de nuevo a tocar la puerta para pedir plata para una futura línea de inversión? Ahí hay otro punto. De enero a marzo, mes por mes las empresas van a tener que ir presentando el plan de reestructuración en función del vencimiento que tienen. Y en marzo se vuelve a discutir la cosa. Ahora, fíjense lo siguiente. Atención, Beto, a ver si tenés la misma información que yo. Porque aquí lo que tenemos para adelante es más cepo, más control de precios, más inflación, menos crédito, probablemente más recesión, salvo algunos sectores industriales que por ahí festejan, porque creen que van a ser los únicos que produzcan. Bueno, pero es una manta corta, porque en definitiva, claro, el que tiene una capacidad de sustituir importaciones en el cortísimo plazo tiene un beneficio. Pero también se necesitan insumos importados para producir. Bueno, claro, el central hoy les dijo, los dólares se los guardo a ustedes, ¿cuánto tiempo le van a durar? La verdad es que hoy todos los sectores que son muy demandantes de dólares tienen muy en claro que en cuanto la demanda se reactive van a venir a ponerle limitaciones a ellos. Tierra del fuego, las automotrices... Fíjate que tenemos, entonces tenemos más cepo, más controles de precios, porque obviamente, finalmente, los precios de los dólares van a ir subiendo y eso va a generar inflación, el gobierno va a tratar de, digamos, presionar con controles de precios. Pero todo esto en el marco de un aumento sistemático del gasto público que se financia con devaluación y con aumento de impuestos. Me cuentan, Beto, que están cambiando el proyecto del superimpuesto a las supuestas fortunas. Se están incorporando algunos detalles, por ejemplo, que los no residentes, que son directores de compañías en Argentina, van a estar incluidos en el impuestazo. También el hecho de que... Los argentinos que viven en el exterior... Exactamente. Y que tributan en la Argentina, también lo van a pagar. Naturalmente. Pero lo más preocupante también es que se afecta, se puede afectar el capital de trabajo. Es decir, se puede afectar los activos, tanto en el sector agropecuario, también en las empresas PYME. Este tema lo hablamos la semana pasada. Y una cosa más. Se cambia la fecha. El impuesto era sobre la declaración de bienes al 31 de diciembre de 2019. Creo que se está cambiando al 30 de marzo de 2020. Hay un punto adicional en eso y Beto quizá puede aportar algo de información adicional. Pero además, ahí ha empezado a sondear el gobierno la imagen que tiene ese impuesto a la riqueza y la imagen o el impacto que tiene en la sociedad, la idea de que ese impuesto deje de ser un aporte por única vez y sea un impuesto sostenido en el tiempo. Los sondeos no le dan mal los encargados sobre el asunto. Y ojo con esa intención. Por algo lo están mirando. Por algo están mirando ese capítulo. Escuché una opinión muy interesante. Le dan muy bien. Le dan muy bien los sondeos que se realizaron en los últimos días. Más del 70% de la gente está de acuerdo con ese impuesto. Y recordemos que cuando nació, algunos todavía más radicalizados que Máximo Kirchner, como bien dice Ceci, querían que fuera no por única vez, sino hasta hacerlo dos veces al año. Y otro dato interesante como para tener en cuenta, en medio, porque ustedes bien marcabas, vos recién, Willy, hacías referencia a todo lo que se viene en materia, digamos, de falta de recuperación económica, más EPO, más impuestos, más gasto público, mucha descoordinación en materia política, no solamente lo vimos en el tema Guzmán y Pese, en que metieron mano muchos en esto, en este supersepo que aparentemente no estuvo tan cerca del Instituto Patria, a diferencia de lo que muchos suponen. Y hablan de una figura emergente cerca de Cecilia Todesca y también de Mercedes Marcó del Pond, que es alguien del Grupo Callao, que en su momento, y que viene de Flaxo, que en su momento se lo había casi nombrado para algún cargo importante, que es Martín Abeles. Mucho tuvo que ver con este proyecto y evidentemente comienza a estar cerca del presidente Alberto Fernández. Beto dice que no hay padre del impuesto, sino que hay madre del impuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa para presentar los temas del día. Después vamos a charlar sobre otra situación al rojo vivo, que es la política, por supuesto, y la situación de la provincia de Buenos Aires y el conurbano, que tiene también mucho que ver con lo que se está viviendo en el mercado de cambios. Porque evidentemente la necesidad de seguir emitiendo pesos para asistir a la provincia de Buenos Aires va a continuar y se va a profundizar. Lo de la policía fue apenas una muestra de lo que se viene y ese es un tema que vamos a charlar con Joaquín de la Torre ahora enseguida. Después retomamos toda la información con Beto Valdés, que tiene todavía mucho más para contar. Ya venimos.